Según representantes de la sociedad civil, este proceso electoral estuvo marcado por el clientelismo partidista, acción que califican de negativa y creadora de malos precedentes para el país. O sea, los partidos políticos todavía no entienden que no tienen que estar incidiendo tanto en cómo la gente vota. Los partidos tienen que hacer sus campañas y tienen que dejar ya que la ciudadanía tome la decisión en ese día en que le corresponde. Lo más grave y lamentable fue la práctica de clientelismo político y de compra de cédula alrededor de los distintos centros de votación. Nosotros entendemos que estos fueron de los aspectos más negativos de este proceso electoral. Rosario Espinal y Javier Cabreja valoraron como positivo el montaje y la logística de las elecciones, así como la participación de los ciudadanos que ejercieron el sufragio. La sociedad dominicana demostró que está pegada al sistema electoral, que participa, que asiste con calma. Se pudo organizar un proceso donde en términos generales se cumplió con todos los aspectos referidos a la materia de la organización técnica de las elecciones. Con relación al papel de la Junta Central Electoral en estas elecciones, la sociedad civil criticó el hecho de que el Tribunal Electoral no adoptó medidas adecuadas para controlar la alegada compra de cédulas y el uso de los recursos del Estado en la campaña. Xiomara Brito, Noticias Telemicro.